Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto a los pulsadores, a los dos modelos que podemos encontrarnos en el mercado, más que dos modelos, a los dos tipos de funcionamiento, ya que modelos podemos encontrar muchísimos, hay de muchos tipos, tamaños, formas, fabricantes, etc. Pero las dos formas de funcionamiento que nos vamos a encontrar es la NC, normally closed, normalmente cerrado, o la NO, normally open, normalmente abierto. Esta, la normalmente abierto, es la más habitual que nos vamos a encontrar, ya que la normalmente cerrado la podemos encontrar, pero son pulsadores un tanto más especiales. Entonces, ¿cómo diferenciaremos unos y otros? Ponemos el polímetro o una lámpara, o sea, una batería con una bombilla que podamos conectar para que podamos hacer la prueba, y nada, sencillamente, polímetro en la escala de ohmios, la escala de, cualquier escala de ohmios, o mejor, en la escala más baja, en escala de pitido, es la más adecuada, conectamos los dos terminales de nuestro pulsador, y sencillamente pulsamos el mismo. Tal como veis, al pulsar, nos tiene que dar circuito cerrado, es decir, continuidad. Vemos este, vamos a ver otro modelo, ya que todos estos son lo mismo, realmente, pulsamos, y lo dicho, circuito normalmente abierto, tal como veis, en reposo, cuando le pulsamos, circuito cerrado. Otro aquí, este posiblemente sea de frigorífico, de algún equipamiento especial. Lo vemos, y ya el último. Tal como veis, todos son normalmente abiertos. Y ahora vamos a ver cómo distinguiríamos el normalmente cerrado. El normalmente cerrado, en estado de reposo, tal como está ahora, nos tiene que dar directamente continuidad, sin pulsar el mismo. Tal como veis, en el momento que nosotros pulsamos, nos da circuito abierto. Soltamos, pulsamos, circuito abierto. Por lo tanto, este es un pulsador, que en estado de reposo, tiene el circuito normalmente cerrado. Otro síntoma donde podemos distinguir un pulsador normalmente abierto y normalmente cerrado, pero, claro, tienen que ser similares uno a otro, es que el normalmente cerrado, como sería este, es mucho más duro, cuesta un poco más el pulsar el mismo, tiene un recorrido prácticamente más pequeño que uno normalmente abierto. El normalmente abierto es mucho más suave de pulsar. Al haber muchos modelos, pues no es un tema que podamos generalizar con otros pulsadores, ya que este, por ejemplo, es bastante duro de pulsar, pero el mismo es normalmente abierto. Por lo tanto, ya podéis distinguir cuáles pueden ser de un tipo y cuáles los de otro. A la hora de ir a compraros en la tienda, lo más normal es que el vendedor os dé los normalmente abiertos, a no ser que especificéis que queréis uno normalmente cerrado. Eso ya depende de que en la tienda lo tengan o no lo tengan, que os lo puedan servir. Pues nada, espero que este vídeo de la entrada en ca básica os sirva de ayuda, os sirva de utilidad. Un saludo para todos.